Hola, hoy vamos a cambiar el soporte derecho del motor. Vemos que presenta demasiado juego y que está como aplanada la goma. Y una vez quitado, efectivamente vemos como el soporte viejo, el de la derecha, la goma está muy dada. El cambio es muy fácil y lo podemos hacer nosotros. Vamos a verlo. Bien, con el tornillo de la derecha no hay problema, vemos que es un Torx. Pero con estos tornillos es un Torx que tendríamos que gastar un vaso hembra para quitarlos. Bueno, yo no he encontrado vasos Torx, pero sí estos vasos que cogen cualquier tornillo. Los que vemos en la pantalla, triangulares, cuadrados, todos. Pero este tornillo Torx también lo podemos quitar con un vaso normal, o sea, con este, con el de la izquierda, el hexagonal. Este, el hexagonal, coge el tornillo perfectamente, pero muy bien. Y de hecho voy a hacerlo con este vaso para que lo veáis. Tenía que haber cogido una barra un poco más larga, pero bueno, el par que lleva este tornillo no es muy grande. No corto para que lo veáis que el vaso hexagonal coge perfectamente el tornillo. Y no deja rebabas y lo deja justo para aflojar con la mano. Por supuesto, antes de aflojar nada, tenemos que sostener el motor. Y lo vamos a hacer poniendo una madera para repartir la presión sobre el cárter y con un gato hidráulico. La cabeza del gato hidráulico la situaremos más o menos por donde está el tapón del cárter, que es la zona más reforzada de este. Con una llave Torx aflojamos los tres tornillos que cogen el soporte al motor. Conforme vayamos aflojando los tres tornillos veremos que el motor se va separando del soporte y seguramente va cayendo un poco hacia abajo. Lo que tenemos que hacer es, conforme cae el motor, ir subiendo con el gato y mantener siempre la parte inferior del soporte alineada con el motor. Esto que vemos, que siempre haya contacto entre el soporte y el motor. Cuando pongamos el nuevo, una vez quitado, veremos que encaja perfectamente y que los tornillos los podemos meter con la mano. Bueno, pues colocamos el soporte nuevo y si lo hemos tenido alineado, pues nada, los tornillos entran con la mano. Le damos un primer apriete con la carraca y ya cogemos la llave dinamométrica y le damos el par que toque. Todos los tornillos del soporte van a 60 Nm, o lo que es lo mismo, 6 Km. ¡Suscríbete al canal!